¿De qué parte viene usted, señor? ¿De qué parte viene? Peñadistas. ¿Qué opina, qué le desea a usted a los alcaldes de Chimpún Callao? Cuidado, cuidado. Es un éxito todos los alcaldes para Chimpún Callao, que sigan adelante. ¿Qué opina que el Callao ahora tiene su primer canal de televisión Tele Callao Digital? Un éxito, un éxito para el Callao. Nosotros venimos de Callao, de Oquendo. Perfecto. ¡Está progresando y callando! ¡Lo venimos de Oquendo para realizar el mejor trabajo para hacer Juan Sotomayor!